Incluso antes de subirme a un auto Sabía que había nacido para correr Yo sé que puedo ser campeón De lo siempre en la hora de Brasil No quiero interrumpirlos No, 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 no Siempre es un placer conocer a Ayrton Senna No es un carro tan bueno Incluso contigo al volante ¿Y qué? ¿No es peligroso correr así? ¡No pasa! La lluvia pone a los autos en el mismo nivel Pero no a los pilotos Todo está mal Las reglas, los medios, los pilotos McLaren se fractura en dos ¿Qué es lo que sientes cuando estás allá? Va a entrar en la memoria de todos los brasileños Hay tantas que he tenido que organizarlas por países No creo que sepan lo peligrosa que es Lo saben Necesito que te controles, por favor Yo me voy, no les creo Eres tricampeón del mundo Si no puedes parar Espero que tengas una buena razón Hoy todo Brasil corrió conmigo ¡FORECCIA! ¡FORECCIA! FORECCIA! Gracias por ver el video.